arrancamos con una frase poderosa los pensamientos negativos son una especie de suicidio espiritual si hay gente que forma en su mente un ovillo de hilo pero ese ovillo de hilo lo va enredando es una es una suerte de suicidio espiritual todos son pensamientos negativos que se van enganchando 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 te voy a leer esto antes la mente puede convertirla para convertir es fundamental ahí un paraíso en infierno o un infierno en paraíso cuánta gente tiene un hogar feliz está todo bien y siempre hay uno dentro de esa casa que le gusta meter cizaña y convierte todo lo que era felicidad en un infierno y al revés hay gente que estamos viviendo en un infierno pero hay alguien tan positivo tan positivo que te convierte todo todo en un paraíso cuando te juntas con alguien pensar si ese alguien te está haciendo caminar en un rumbo a un infierno o rumbo al paraíso y sabes que esos son los pensamientos presta atención lo que viene acá presta atención creer es crear eso sabemos todo creer es crear cuando la mente cree algo lo crea y te digo más la mente es una fábrica de realidades eso es terrible la frase la mente es una fábrica de realidad después te creas tu propia realidad no a mí me pasan cosas y porque las decisiones que estás tomando está mal están mal tomadas vos te creaste tu propio infierno por todas las decisiones mal tomadas pero la mente tiene ese arte de poder cambiar las cosas y cómo cambiar las cosas te lo dicen todos los vídeos del mundo te lo dice te lo dice con los pensamientos agarrate lo que viene ahora lo que viene ahora cuando crees en algo tu mente encuentra la forma de lograrlo si vos crees en algo la mente va a encontrarla vos crees que puedes enamorarte de alguien y poder lograrlo y bueno vas a tener que focalizarte porque la mente no puede todo la mente puede crear forma positiva puede destruir entonces fijate esta parte no cuando crees en algo tu mente encuentra la forma de lograrlo ahora si la mente no lo cree va a buscar excusas como dije en un vídeo anterior va a buscar excusas para lograrlo esta carrera no es para mí y no es no es no es el profesor me trata mal no es mejor que abandono el colegio si no es para mí el colegio hay gente es un arte aparte nosotros tenemos un arte porque es más fácil encontrar la quinta pata del gato hay que encontrar lo positivo los primeros cuando vos le encontrás a una persona que le compraste un auto si los primeros que encuentras la parte negativa pero ese auto es un tallerita y ese auto es un problemón eso el techo corredizo es un problemón le van a encontrar la vuelta porque la parte negativa es mucho más fácil poner todos los noticieros evidente porque están tantas 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 cosas negativas tantas noticias negativas para noticias negativas atraen lo positivo no trae acá te pongo muy interesante la capacidad para hacer algo esto es un estado de la mente la mente está para hacer algo lo voy a decir alberto no puede ser y si yo te digo algo muy fácil parate un minuto para sentarte un minuto por eso la meditación es clave en qué estoy pensando eso que estoy pensando es a favor mío o en contra mío un negativo te va a decir esto no voy para adelante ni para atrás los médicos conmigo no pueden hacer nada eso es negativo o sea vos tenés una forma de pensar que vos ni vos te das cuenta y te está yendo a un infierno conozco gente conozco que de tanto negativo de tanto negativo de tanto negativo convirtió a la familia en un infierno esta casa tiene una casa de vacaciones la han alquilado y la mujer crea a la familia en un infierno ahí no se puede salir te empieza a tirar tanta onda negativa o vos subís de allí o te quedas en ese infierno y te quemas entonces dice la capacidad para hacer algo es un estado de la mente pero también ocurre lo contrario acá acá agarrate los pensamientos negativos son esos monstruos mentales los pensamientos negativos son esos monstruos mentales que nos torturan nos reprimen nos arrinconan y nos hace sentir pequeños hay gente que se está venciendo el alquilar tiene que renovar el alquilar y la mujer le dice y no vamos a encontrar nada y quiero alquilar a nosotros no tenemos garantía y la garantía no podemos sacar y claro empieza a quedar en la mente de los demás un infierno y mil cosas como esta y acá tenía lo último mi powerpoint manual para cerrar esta parte esta parte cuando te dice acá nos reprimen nos arrinconan nos hace sentir pequeños esos monstruos negativos y ese monstruo te dice no soy bueno yo no me lo merezco no no va a salir bien por lo tanto la mente actúa en los dos sentidos la mente actúa en los dos sentidos puede catapultar de hacia el éxito o hundirte en la miseria mi recomendación en esta en estos vídeos de desarrollo personal es cuidar tus pensamientos tratar de que en un momento terminado del día decir que estoy pensando es posible es favorable a mí o es desfavorable yo ese ejercicio lo hago siempre digo que estoy pensando es positivo o negativo ahora bien las vacaciones de invierno hay gente que te dice no vayas vacaciones de invierno porque es un infierno te vas a matar la gente te va a pisar te va a decir que resultes y está el otro que dice no anda porque te vas a encontrar con gente linda vas a encontrarte con gente que está alegre de vacaciones y cada uno y ahí viene la frase mortal que está por acá que dice que dice cuando crees en algo tu mente encuentra la forma de lograrlo ya lo que me gustó por acá la mente es una fábrica de realidades por eso decimos siempre que la mente crea tu realidad lo que vos estás viendo hay gente que dice no es para mí eso es malo eso es bueno no hay realidad sino percepción la percepción es de la mente no hay hechos sino interpretaciones eso lo saben todos entonces bueno te deseo que en esto lo hayas interpretado porque si vos querés encarar un proyecto una meta un objetivo vas a encontrar gente que te va a crear un infierno y gente que te va a crear un paraíso suscríbete a mi canal a la campanita de notificaciones pone en los comentarios son fundamentales para mí leo todos los comentarios todos leo y trato de contestar lo que más lo que son más fáciles de contestar así más rápido y yo hago estas cosas siempre voy a decir yo hablo yo hay algo que lo dije yo nunca veo lo que grabé ya está grabado está grabado puede haber dicho cualquier cosa yo tengo tanta fe tanta confianza a veces pues me puede escapar algo pero no es que lo edito lo no eso es tener confianza vos tenés que tener confianza en tu mente hay un apunte famoso en su momento que era por un mentalista que era el señor mente el señor mente te come en otro vídeo te voy a explicar lo que era el señor mente que fue un bull en ese momento en la década 80 donde la gente decía pero como la mente tiene si el inconsciente tiene autonomía propia te puede destruir o te puede llevar al éxito memoria técnica de estudio lectura como especial inteligencia emocional cuál es tu en la vida todo el área contable el área de costo el área de auditoría el área de análisis financiero de la universidad de ciencias económicas carrera de contador público nos veremos